. Quido, bloqueo los golpes. Vamos chicos, trabajo despacito A la cabeza nomás los golpes allá A la cabeza nomás Sí, arriba nomás ¿Y por qué se agarra el estómago? ¿Comiste puchero? Un minuto Vamos, Farid, entró seguro Fuerte, Farid, fuerte, vamos Firme la mano 10 segundos Vamos, metro, Farid, dale que es el último 10 Tiempo Saludos